El Mañana El Mañana Y El Mañana Una toalla en la cabeza Soquemos la tercera Quedrón de la cueva La cueva a la cueva Quedrón de la cueva La cueva a la cueva La cueva a la cueva El ruido del arroyo Cantaba melodía El ruido del arroyo Cantaba melodía Cada una que caiga Su fotografía Su fotografía Entrando a la cueva Entrando a la cueva La cueva a la cueva La cueva a la cueva SACO 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 El ruido del arroyo cantaba melodía. El ruido del arroyo cantaba melodía. Cada hoja que caía su fotografía. Entrando a la cueva, la cueva, la cueva, la cueva. Entrando a la cueva, la cueva, la cueva, la cueva. La cueva, la cueva. La cueva, la cueva. Estaba como escéptima pero propio barатans de su poder. Enseñando zumindest la cueva, la cueva. La cueva, la cueva y por el músico. La cueva. El ruido del guaranico see her. La cueva. La cueva, la cueva. La cueva, la cueva. Enseñando olisionado. La cueva, la cueva. CC por Antarctica Films Argentina